Una entrevista que además la hemos traído directamente de Madrid, porque hasta aquí ha llegado José María Esbeck. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Disfrutaste del puente o has venido solo a esto? Nada, solamente he venido a esto. Tú ni puente, ni concha, ni fiesta, ni nada de nada. En Madrid no hemos tenido a sueto. Allí no saben lo que es eso. Nada, nada. Ellos se lo pierden, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, José María Esbeck es director de teatro y decíamos en nuestro sumario de esta noche que va a amerizar este mismo jueves en el teatro principal con nostalgia del agua, porque aterrizas en el principal con agua, así que amerizas, ¿no? Pues eso espero, ¿no? Espero que así sea, sí, efectivamente. Llegamos el viernes a las ocho y media en el teatro principal con este texto de Ernesto Caballero, que en esta ocasión, que en esta ocasión traigo con esta compañía pequeñita con la que trabajo desde 2010, también me ayuda Miguel, que le tenemos aquí. Ahora le presentamos a él. Sí, y bueno, pues espero que realmente el teatro se llene y que a la gente le guste. Compañía que se llama Thrir Teatro, que es compañía zamorana que creaste tú, como decías, en 2010, y que a veces le dedicas más tiempo, a veces un poco menos, pero ahora ya estás, este año, creo que estás de lleno, ¿no? Este año hemos hecho giras, sí, empezamos en febrero con esta propuesta. La verdad es que estaba compatibilizando la tarea con la dirección de la compañía del Instituto del Teatro y este año decidí llevar a cabo un tipo de propuesta que ya no es un encargo, sino que ya es un gusto personal y a este texto ya le tenía puesto el ojo desde hace tiempo y decidí emprender el proyecto con esta compañía. Bueno, vamos a saludar a Miguel, porque si no parece que está aquí de invitado de piedra. Miguel Álvarez, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido otra vez, ¿cómo estás? Otra vez, sí, nada. Yo siempre bien recibido, o sea que estupendamente. Siempre encantados, además de recibir a Miguel aquí en nuestro plató, que como saben lo que trae es música e incluso al teatro. E incluso al teatro, sí. Porque esta es tu labor también en esta obra de José Luis. Sí, entre otras cosas, entre otros encargos que me hizo Chema para este proyecto en concreto, está la música. Y es una faceta que yo la tengo unida a las otras facetas, a las meramente musical y a los otros espectáculos que yo tengo, que es la realización de bandas sonoras y músicas para obras de teatro. Desde muy, muy, muy pequeñito lo estuve haciendo aquí, al amparo de un padre artístico que yo tuve aquí, que es Antonio Sastre, un director de teatro aficionado por medio de la compañía Cambaleo, Juan de la Encina, etc. Pues lleva dirigiendo teatro en esta ciudad, la friolera de 50 y pico años. Es más que media vida, pero es más que media vida, es vida entera ya. Sí, sí, sí. Y al amparo suyo yo empecé creando bandas sonoras para obras de teatro, que es una cosa que me ha fascinado siempre, el poder de transmisión de la música instrumental y cómo intentar completar un arte tan bonito como es el teatro, en el que yo no tengo nada que ver absolutamente el control y el dominio que puede tener Chema, que se lleva impregnando de ello muchísimos años. Pero yo, sin embargo, el tema de conferir músicas para intentar completar esta expresión artística que es el teatro, me parece un mundo fascinante. Intentar, pues eso, si una escena tiene que causar misterio, qué música le sugiere o si una escena quiere causar cualquier tipo de sensación. Espacio sonoro y videoescena, se llama tu aportación aquí en Nostalgia del Agua. Nostalgia del Agua. A ver, ¿cómo de específico es esto que has encargado a Miguel? Bueno, es que, claro, yo siempre digo que el teatro es un arte holístico, se compone de muchas áreas, cada área en sí misma es un arte, la dirección de escena, la interpretación, el espacio sonoro, la puesta en escena, y bueno, creo que es una propuesta que tiene un contenido poético y sensorial muy importante y he querido completar las imágenes con videoescena y lo que decía Miguel, generar las atmósferas también a través del espacio sonoro tan importante que lo ha hecho estuperamente, ya lo podréis ver, y bueno, me parecía interesante trabajar también con otro tipo de lenguaje visual que no solamente fuese el trabajo del actor, ¿no? Y por eso le propuse, sobre todo, completar información porque en el texto hay una serie de elipsis de información, no hay omisiones, es muy críptico, y poder completar o ayudar al espectador a completar imágenes a través de la videoescena me parecía una buena herramienta, ¿no? Y además creo que las imágenes son tan bellas que me parece que dan un resultado estupendo. Sí, porque el viernes en el teatro principal, en Nostalgia del Agua, lo que vamos a ver es a dos actores, a Teresa del Olmo y a Felipe Vélez, dos sillas, un... Una cubeta de metacrilato con agua... Eso te iba a decir, ¿cómo lo llamamos? Sí, es una cubeta, un recipiente con agua... Y ya, y unas botas de pescar, ¿no? He visto por ahí... Sí, bueno, eso pertenece a la indumentaria del personaje, sí, sí, efectivamente. Y entonces, con eso y sus diálogos, evidentemente, que son fundamentalísimos, se relata una historia que se complementa con esas imágenes que ha preparado Miguel, que se ven por detrás, en tamaño mega gigante, ¿no? A tamaño gigante, dependiendo del teatro al que vamos, hay veces que tiene que estar más reducido porque el revés técnico del teatro no lo permite, pero bueno, intentemos que sean imágenes casi que lleguen al espectador físicamente, incluso, ¿no? Que el espectador se sienta, incluso, bueno, abrumado con ellas, ¿no? Hacerlo grande y que encapsule también al espectador, sí, efectivamente. ¿Cuánta importancia tiene la cubeta del agua? Porque con ese título y la cubeta allí puesta... Claro, yo lo que he querido, es lo que te comentaba un poco al principio, lo que hemos pretendido ha sido viajar a través de lo sensorial y a mí el agua y el sonido del agua, de tenerla en escena, me parecía un elemento muy importante, ¿no? Ya es un elemento fundamental en la obra, ya se erige como tal desde el título y, bueno, en cualquier sociedad, ya a nivel sociológico, antropológico, en cualquier religión, ¿no? Ya encontramos el agua como, vamos, una sustancia casi inherente al hombre e importantísima, ¿no? Entonces, por eso también he querido que tuviese la misma importancia que también la tiene, evidentemente, la trama de la obra, ¿no? Le he querido que estuviese presente allí. Se estrenó en el Teatro La Torre en Toro en febrero. Estuve, sí. Después habéis estado por varias localidades de Castilla y León, en Madrid también varias veces. Entonces, ¿cuánto ha evolucionado la nostalgia del agua desde Toro en febrero hasta lo que vamos a ver el viernes? No sé si habéis pulido mucho, poco, nada. Bueno, yo tengo siempre una preocupación y es que procuro que la obra siempre se mantenga en movimiento, siempre intentar generar o desarrollar algún cambio, puesto que pienso que es una evolución propicia y que también nos ayuda a estar alerta, ¿no? Siempre intento mantener un feedback de compañeros que vienen a vernos, del propio público, ¿no? Que al final el teatro existe porque está el público, si no, no habría hecho teatral. Y, bueno, me intento fiar un poco de estos criterios y vamos completándolo. Pero, quiero decir, creo que hay un armazón, que hay un cañamazo escénico importante, que lo pactamos en los dos meses, nos llegó a dos meses de ensayo, y luego hay pequeñas mejoras con las que vamos perfeccionando. Bueno, no sé si perfeccionando es el término adecuado, porque no sé en qué términos podemos hablar de perfección, en el arte, efectivamente, pero sí que creo que son pequeños cambios que quizá puedan favorecer la expresión artística. Cuenta la historia de dos personajes, que son los dos actores que están sobre el escenario, un anciano y una anciana, que se juntan, se reúnen, se encuentran en un lago. Te tengo que decir que es que es muy difícil hablar de la obra sin hacer spoiler. Es decir, porque... Venga, intenta algo. Porque es que parece... O voy con Miguel. Bueno, espero que no se chide. No, que creo que es un texto, lo que te comentaba al principio, con una importancia conflictual velada y muy críptica, y que parece que no está aconteciendo nada, pero que subyace... Pero pasa de todo. Está pasando de todo. Lo que pasa es que hay un momento en el cual hay un hito en la trama, en la fábula, en la cual ya nos empezamos a dar cuenta de qué es lo que está pasando, pero al principio parece como un acercamiento entre dos personas que se ignoran o que se han ignorado hasta el momento, que parecía que se conocían y tal, y empiezan a conocerse y empiezan a suceder las cosas. Yo creo que tiene que ver más... Es lo que explico casi siempre, lo que intento decir, creo que tiene que ver con la memoria, con el recuerdo y con el pasado. Decía Eduardo Galeano, decía, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me dijo que estamos hechos de historias. Pues yo creo que tiene que ver con eso, cómo estamos configurados a partir de nuestro pasado, cómo el pasado es realmente lo que nos ha configurado y quién es el que nos hace ser como somos. Yo tengo esa tesis de que el presente no existe, que el futuro tampoco, que para tener conciencia del presente necesitas una perspectiva temporal por pequeña que sea para poder atisbar lo que ha ocurrido, pero ya estás instalado en el pasado. Entonces yo creo que es muy importante situar a estos dos personajes ya instalados en una etapa de madurez y que se empieza a relatar cómo el pasado ha sido determinante en ese momento, precisamente. Y parece ser que los dos tienen el mismo problema o que el pasado en alguna medida es el mismo para los dos. Bueno, para no poder contar nada de algo nos has contado. Bueno, pero no tienes bien ensayado. Nada de la fábula, sí. Ese hito del que habla José María, Miguel, ¿lleva un toque, es olor especial? Sí, la verdad es que a mí, bueno, Chema, hoy como José María Esbeck, abusamos de la confianza todo el rato, pero a mí Chema me tiene ganado como José María Esbeck y como director teatral desde hace muchos años. Yo he colaborado con él más veces en una obra preciosa que se llamaba Tres Robles y esta vez, aunque ya me tuviera ganado, me acabo de convencer por lo que es la obra en sí. La obra, tanto desde el punto de vista del argumento, tanto por el punto de vista de la importancia que tiene en él, el agua, que a mí me parece un leitmotiv y un motivo de creación artística y una musa inspiradora. Yo había hecho muchas cosas relacionadas con el agua en espectáculos míos. Y entonces cuando a mí me llegó y me presentó, yo estaba queriendo no liarme ni enfrascarme en más conflictos ni proyectos, pero según me lo iba contando, y nostalgia y el agua, y luego yo entiendo que para él, como principal motor de este espectáculo, a uno tiene a veces el pudor de venderse a sí mismo, pero como yo estoy situado en este lado, dentro, pero con un poquito de perspectiva, pues aprovecho para venderlo un poco a Los Zamoranos porque es un súper privilegio que José María esté haciendo este tipo de montajes. Es un súper privilegio el elenco artístico con el que ha contado para este proyecto, porque estamos hablando de dos actores mágicos que en escena son una pasada, con sus nominaciones a los Goya, con sus premios nacionales, con la magia que tiene Teresa del Olmo en escena, que es magnético. Y bueno, de hecho, todas las representaciones que se han ido realizando por distintos puntos de la geografía española, pues la gente que se ha quedado con ese sabor, de un teatro que la gente no vaya, el que le gusten los entremeses ligeros de los Álvarez Quintero y tal y igual, pues que esto es una cosa realmente muy conceptual para hacerte reflexionar sobre el propio significado de la obra y sobre el propio significado que tú le quieras dar a lo que has visto. Y de verdad que es una invitación desde aquí, desde mi parte, a que acudan a ver, que estoy seguro que se va a llenar porque todo lo que ha traído Chema Zamora ha funcionado súper bien, la gente ha visto lo que él está haciendo en su trayectoria y seguro que lo apoyará y lo llenará. Me está dando vergüenza ya para ti, ¿no? Vamos, ¿cómo no lo voy a querer? Lo vas a adorar. Sí, sí, claro, claro. Pues eso, lo decía Miguel y lo recalcamos. Una propuesta diferente de un teatro zamorano, hecho por zamoranos para Zamora, el viernes en el teatro principal, esa nostalgia del agua, que mierda, a toda la mierda que sea posible. Es poca toda esta presentación. ¿Verdad? Eso es, que salga todo muy bien. Muchas gracias. Que vayan muy bien los últimos ensayos de estos días. Y nada, que veremos ese gran exitazo. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo y enhorabuena además por propuestas como estas que también enriquecen el teatro desde lo más joven, que además es muy importante. Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por la atención. Decíamos que música era uno de los hilos fundamentales del programa de esta noche. Vamos a tener más música. Volvemos.